¿Qué pasa con Diego Campo? Con mucho empleo físico, trabajando muy bien la transición defensiva, defendiendo bien uno contra uno, creo que la clave ha sido el tema del rebote, que ha estado más igualado de lo que deberíamos, pero a la vez esa dureza mental en los momentos malos nos ha llevado a que no metíamos de tres puntos en el tercer cuarto y con lo cual no podíamos irnos más en el marcador, pero en el final del tercer cuarto y el último cuarto hemos metido de tres, circulado bien el balón y eso nos ha permitido una pista donde la temporada pasada el Lleida ha perdido dos partidos en la Liga Regular, o sea que es una pista muy dura y muy difícil porque el rival juega muy bien poder ganar con solvencia. ¿Preguntas? Creo que era normal, porque en un partido te puedes ir, pero es normal que el otro equipo reaccione y estas cosas hay que entenderlas y que los jugadores lo entiendan, no puedes jugar todo el rato bien porque el otro equipo también hace cosas, o tú fallas y hay que saber reponerse, yo creo que en ese momento los jugadores han dado un paso adelante porque de estas cosas hablamos mucho y queremos trabajarlas, porque los partidos son difíciles y muchas veces tú juegas mal porque el rival juega bien, entonces ahí hemos sido conscientes de lo que había que hacer, hemos ido jugando con ritmo, sin hacer faltas tontas y sobre todo corriendo y circulando el balón, creo que es lo que nos ha dado ese punto de inflexión ahí para romper el partido. ¿Es también la sensación que a vosotros os ha subido todo y que a Monsallida puede ser a mí tampoco no le han subido a las cosas? Claro, mirando los porcentajes de triple de los dos equipos... ¿El triple y los dos últimos cuartos? Los dos últimos cuartos es así. El acierto, claro, nosotros íbamos desacertados en el triple y luego hemos estado acertados. Eso sí es verdad, pero claro, a veces fallas también porque el otro hace cosas, para que fallas. Pero sí es verdad que algunos jugadores del Lleida no es normal, son porcentajes. Y me repito lo mismo, Lleida juega muy bien y yo creo que hoy hemos ganado aquí porque hemos sido capaces de jugar muy, muy bien. Entonces creo que también ha sido un partido divertido para el espectador, pues ha jugado con mucha intensidad y con mucho ritmo. Y a veces ganas, a veces pierdes. Es como lo entiendo yo, que no es que tengo que ganar, no. Es que el otro equipo también sabe jugar y prepara las cosas y a veces la planificación sale mal porque el otro acierta. En este caso no se ha salido bien, pero esto es muy largo. Quedan diez meses. Diego, no sé si el partido ha tomado dos horas y dos minutos exactamente. No sé si tu actuación arbitral tiene mucho que ver también en ello o los constantes cambios que hacía. Los cambios por supuesto, pero claro, con la intensidad que queremos jugar y la que luego el rival nos exigía jugar, nos obligaba a hacer cambios. Porque si tú quieres correr y anotar los primeros segundos, quieres hacer un buen balance, quieres ir al rebote, pues tienes que estar tres o cuatro minutos. Eso es difícil de entender para el jugador y nos cuesta, pero yo creo que ese es el camino, porque es un baloncesto eficaz. No solo ya que si te puede gustar más o menos, que eso es muy debatible, pero es más eficaz porque en los primeros segundos está muy estudiado que los porcentajes son más altos. Eso por un lado. Y luego también hay que entender que el partido era muy difícil de pitar, porque la intensidad de ambos equipos era muy alta y es muy alta y es difícil de pitar. Entonces, claro, a un ritmo tan alto con tanta intensidad, pues para mí es más difícil de pitar. Ha habido faltas, ha habido cambios y eso demora. Menos mal que no hay instant replay, si no estábamos aquí tres horas. Pero ojalá haya instant replay, porque creo que ayudaría mucho a la Liga a mejorar. Venga, muchas gracias.